Hola Leila, ¿cómo están? ¡Qué bárbara! Hola, ¿cómo están chicos? Hoy dejaremos por un lado los egos con Igualt. ¿Mandé? Hoy dejaremos por un lado la rivalidad con Igualt. Mira, el ego siempre existe en esta carrera. Creo que hay que saberlo sobrellevar, manejar. Yo ahorita estoy tan enfocada en la presentación de mi sencillo con Horacio Palencia, la cosquillita, en la telenovela grabando, que la verdad es que siento que eso ya como que me desgasta, me quita energía. O sea, creo que siempre hay que enfocarnos en las cosas positivas, en llevarnos bien, porque ustedes saben que yo nunca soy de escándalos, la verdad. En su momento hablé lo que tenía que hablar. ¿Por qué ya dices sin comentarios? Ah, bueno, pues mira, la verdad es que yo te digo que hablé lo que tenía que hablar y fui honesta y fui directa y a lo mejor eso le extraño a mucha gente porque yo generalmente no hablo ni digo nada, pero no pasa nada. Yo ahorita estoy, te digo, tengo tanto trabajo que literal, o sea, no tengo tiempo de estar ahorita enfocándome en cosas que ya no. ¿Te rodean de puro galán ahorita? ¿De pura testosterona? Sí, de puro galán, sí, todos guapísimos, súper talentosos. Y bueno, pues ya voy a tener que ver con Cristian de la Campa, uno de ellos, que es uno de los protagonistas, y la verdad nos llevamos increíble. Y bueno, pues tenemos unas escenas donde yo le tengo que enseñar algunas cosas que no les puedo adelantar. ¿El tesorito? Pues algo le voy a enseñar y a él le va a gustar y después vamos a practicarlo. Entonces, pero no les puedo decir de qué se trata. No, pues mira, la verdad es que todo el mundo siempre habla, opina y dice, aquí no hay trucos de nada. Ustedes saben que yo siempre soy honesta, sincera, no tengo por qué ocultar nada. Y pues no necesitamos publicidad. Imagínate, yo tengo tanto trabajo ahorita que ¿para qué quiero publicidad? O sea, tengo novela, tengo un sencillo lanzando, tengo este espectáculo, tengo una obra de teatro que estrenamos en dos meses, tengo carnavales, tengo... Es una bendición tener trabajo. Yo lo que menos quiero es publicidad, o sea, digo, en el aspecto de causar escándalos negativos. ¿Y el estudio, Leida? ¿Cuál? ¿Cuál de todos? ¿Pretendiente? Ah, bueno, pues este... Pues por ahí vamos a ver qué pasa porque les tengo un chismecito que después les voy a contar. ¿Hay nuevos colágenos? ¿Tienes novios? ¿Colágenos? ¿Hay pretendientes o ya tienes novio, Leida? No, bueno, hay pretendientes, pero fíjate que ahorita siento que cada vez los hombres creen menos en el amor. Creo que los hombres están menos entregados, están menos como que también... Como queriéndose relacionar como más seriamente con las mujeres. Y como yo no puedo con eso, tampoco me puedo involucrar con cualquiera. El día que esté con alguien es porque realmente me valore, me respete, porque haya un entendimiento, un dar y dar. Y creo que hoy en día ya deberíamos dejar eso a un lado. Hay mucho egoísmo. Los hombres tienen el rollo de que, ay no, sí, este... Y empiezan los jueguitos y, ay, bueno, yo le hago esta estrategia. ¿Por qué no dejamos ya eso a un lado, la verdad? Eso creo que seríamos más felices todos los seres humanos si nos quitáramos de andar con jueguitos tontos. De que quién da más, quién habló, quién no habló. Sí, saben a lo que me refiero las mujeres, ¿verdad? Cómo son. Y no es que tenga nada contra los hombres. Creo que hay hombres también muy buenos, pero estamos en general llenos de miedos, llenos de preocupación de que, ay, si me involucro y luego el compromiso. Y le huyen al compromiso. ¿Andarías con un chavito de 17, 23 como Naila Norby? Este, no, nunca han dado con uno, pero sí tengo pretendientes chavitos, sí, que se me están lanzando, pero nunca han dado con alguien menor que yo, la verdad. O sea, se me hace un poquito difícil porque siento que tienen que tener como mi mismo grado, así de, no sé, como en mi misma frecuencia. Sí, como en mi misma frecuencia. Siento que si ya, digo, no lo critico, pero no sé, dicen que tienen mucha energía. Que te inyecte energía, ¿verdad? Que te inyecte energía, ¿verdad? Que me inyecte energía. Bueno, luego uno termina inyectándoles más energía a ellos, porque, claro, porque imagínate, luego te dejas llevar y dices, ay, muy chavito, pero realmente luego no te dan el ancho, ¿eh? No, pero supongo que eres una buena maestra en las partes amatorias. ¿Yo? No, pues, mira, fíjate que no tengo tanta experiencia como yo quisiera, pero cuando estoy enamorada y cuando estoy en pareja, soy muy entregada, soy súper apasionada y me enamoro y me entrego y, bueno, y respeto, obviamente, ¿no? Oye, Leida, hace un año vivimos contigo un episodio medio turbio ahí en la zona rosa cuando te iban a coronar como reina de la comunidad. ¿Regresarías si te hicieran nuevamente la invitación? Ay, no. Pues es que, así sadomasoquismo, ¿no? O que así de que me gusta el sufrimiento, no, la verdad que, o sea, ya eso, eso ya lo vi. De hecho, yo y a mí ya me habían coronado una vez, hace cuatro años ya me habían coronado, o sea, fui otra vez porque, obviamente, siempre les voy a agradecer que sean tan, tan amables y que me consideren, pero, pero realmente creo que no, 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 no es necesario. ¿Te molestó mucho esa vez, verdad? Muchísimo, me faltaron mucho el respeto y, pues, la verdad es que yo, en su momento, pues, los traté súper bien, incluso ustedes saben que iba a un evento en donde no había absolutamente ninguna paga, al contrario, es nada más, yo dejé de hacer un evento por ir ahí, pero, ¿sabes qué? También la realidad es que hay muchas asociaciones, hay muchas, hay diferentes, que ahí uno hay que ver también, hay que ubicar con quién vas, porque hay unos que están muy mal organizados, hay otros que están muy bien organizados, ¿no? ¿Y Lady, con, con tanto, de estar yo tan sensual, nunca te ha pasado algún accidente de que andes enseñando, pues, un poquillo de más? Ay, bueno, justo ahora les contaba, no saben lo que me pasó una vez, en una presentación de una novela, traía yo una minifalda, y estaba en la pasarela, todo el público abajo, y yo iba así caminando muy sexy, ya presentaron mi personaje, y yo veía que toda la gente me decía, y yo, ¿qué? Lo pensé que me saludaban, y yo, ay, lanzando besos, como si nada, resulta que como había ido al baño, la minifalda se me quedó atorada en la tanga arriba, y entonces, literal, entré en la pasarela con la falda arriba, y se me veía todo, y yo así, no, cuando ya por fin llegué, me dijeron, bájate la falda, ¿qué es eso? La vergüenza de mi vida, me sentí muy mal, porque había mucha gente ahí alrededor, sentía como un aire así, que me pasaba por el cuerpo, pero, pero no, este, pues, o sea, sí fue de vergüenza, porque, por ejemplo, cuando hago fotos, pues, es diferente, porque... Porque es el ventilador, ¿verdad? Sí, cuando hago fotos es diferente, porque estoy, pues, ahora sí que ya, solo con el fotógrafo, estoy concentrada, y sexy, y acá, y todo, pero ahí había mucha gente muy de cerca, entonces, sí, yo creo que es de las cosas que más, ¿qué más me ha pasado así, un poquito, apenas, apenas, apenas? ¿Pero nada como paquinalidad, que ya se le cae un pantitrotector? Ay, no, eso que, no, imagínate, eso no me ha pasado, no, 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 ¿pero qué se han querido pasar de lanza de pronto en un parín, que en una nalgada? No, un día se me salió una, cuando estaba en pleno show, cantando en un escenario, en un teatro del pueblo, estaba yo acá, pero inspirada, súper sexy, y de repente nada más, quería cantar quería cantar la chica no 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 si también me sentí súper apenada con eso sí pues mira uno pasa de todo la verdad es que pasa de todo uno en esto y bueno afortunadamente a los mejores ya después reírte de la situación y ya no pasa nada para la casa de los famosos vimos un postre ahí vas a entrar a no pues mira tengo entendido por ahí que tuvo un acercamiento con mi oficina pues para mí sería un súper reto porque